Existe un lugar donde uno se siente fantástico. Un lugar donde perderse es un placer para disfrutar los bellos paisajes que te ofrece la provincia de Orellana. Yacu Guármica, que en español significa mujer del agua, pertenece a la comunidad martínica en el Cantón Aguarico, ubicado a seis horas vía fluvial desde la ciudad del Coca. Una larga travesía con infinitas posibilidades de admirar las riberas de sus majestuosos ríos. Un lugar auténtico del profundo Yasuní que yace a orillas del río Cocaya, donde los delfines rosados juegan en paz y se convierten en el sueño hecho realidad de todo visitante. Se trata de un lodge en medio de la selva. Rodeado de naturaleza prístina, construido en madera y materiales amigables con el ambiente. Cuenta con cabañas de hospedaje y restaurante con todas las comodidades para que el visitante se olvide del mundo exterior y se relaje. Y es que la experiencia única de jugar con los delfines rosados, también viene acompañado de muchas actividades de aventura como senderismo, paseos en canoa, avistamiento de aves y observación de la exuberante flora y fauna que los rodea. Turismo y acuármico, nosotros ofrecemos primeramente a la entrada a los delfines. De ahí entramos acá, llegamos a las cabañas, tenemos dormitorios, comedor, senderos, lamederos, lamederos de loros. Y por el río pues tenemos también lagunas, en la noche tenemos observación de caimanes. Y en el día también podremos observar aves de diferentes especies, como monos. También ofrecemos lo que es guianza, ofrecemos chamanismo, variedades de comidas de acuerdo al cliente que venga. Aprovecha tus vacaciones, feriados, semanas de familia y descubre todo lo que puedes vivir aquí en Orellana, el último paraíso.